¿Por qué amo a Jason? Ahí, ahí lo tenéis chicos, como no amarle Bienvenidos a Gona in Life Aquí os traigo otro vídeo chicos Y esta vez estamos de nuevo en Freedite The Thirdly Killer Puzzle Y como no en el día de hoy chicos le vamos a echar un buen ratini aquí con nuestro amigo Jason Ya veis chicos, en cuanto apago un poco la luz y se pone esto en plan ambiente romántico Jason aparece Y hoy traigo bastantes sorpresillas chicos Porque ya sabéis que estábamos con una de las historias de Jason La del shock del futuro, una actualización del mal Resulta que Jason se había transformado en una máquina de matar En plan Darth Vader, fue muy loco Hace muy poco he comprado una especie de pack en la que me han venido mogollón de Jasons Muy legendarios chicos, me he venido arriba, ya sabéis que el juego me estaba molando mogollón Así que hoy chicos vamos a probar uno de los nuevos Jasons que tengo Como no, para aumentarle el conteo de cadáveres que ya hemos conseguido hasta ahora 262, me molaría terminarle esta historia en el día de hoy porque nos quedaba muy poquito Y veremos chicos, porque ya sabéis que los niveles estaban complicados Pero Papi y Gona se montan sus estrategias Y no lo vamos a marcar Jason Supremo es el que debería de estar en esta historia Pero nosotros vamos a cambiarlo chicos Oye, va a molar mucho más, te lo aseguro Está encendido, madre mía que si está encendido loco Mira como mola tío Y puedo quitarles la máscara eh, ojo a esto Increíble chicos Y sabéis lo que sería más increíble hacer un combo Con Jason ardiendo loco Con el hacha ardiendo que ya nos tocó Chicos, ese arma legendario Eso puede ser bestial, oye por cierto porque tengo Tengo un objeto nuevo, legendario Chicos, que es, es un móvil Esto es totalmente nuevo para mi chicos Es que compré un pack para, porque ya sabéis el vicio y eso Y no tengo ni idea de por qué tengo un teléfono móvil Pero venga, va, lo vamos a utilizar chicos Luego le pongo la hacha en llamas, vale En fin, nos tenemos que concentrar chicos Ya sabéis que la cosa está complicated Así que vamos a ver como nos lo montamos en el día de hoy Para hacer esto, vale Ya estoy viendo que tenemos unas minas en la zona de arriba Chicos, hay que cuidar mucho nuestros pasos Para poder acabar con todas nuestras víctimas Así que tengo que llevar al menos a tres personas Por ese teletransporte Para que las minas revienten Y poder llegar a la muerte final Así que esto hay que verlo Así que poquito a poquito Jason ¿Cómo vas a matar gente con un móvil tío? ¿Me lo explicas? Me gustaría saberlo Te lo digo de verdad A este tío le podemos asustar ya Y conseguimos quitar una de las minas Y el siguiente paso del plan Pues poco a poco chicos Vamos a ver como nos lo montamos Por aquí podríamos pillar A una de las que está por aquí A la rubia esta Pero no me convence del todo el plan tío Si vamos por aquí No podría de ninguna manera asustar A esos que están ahí Si vamos por esta zona de arriba A esta tía rubia la podríamos asustar Y desde ahí se puede volver a asustar Lo tenemos complicado eh Como siempre chicos hay que pensar mucho Pero Jason está en llamas loquete Así que se me marcan unas muertes legendarias Ya quiero ver las ejecuciones de hoy eh Sobre todo con un móvil ya sabes En fin por aquí podríamos asustar a esta Pero aún así No me sirve para espantarla de aquí Si la tenemos en la esquina Lo tenemos mal montado Así que va a haber que hacerlo de nuevo chicos Jason en llamas te elijo a ti amigo Creo que lo primero lo hemos hecho bien chicos Lo de echar a este pavo a la mina Yo creo que de momento bien El tema es la rubia esa del fondo tío Que me gustaría pillarla de alguna manera Pero no sé cómo hacerlo bien Porque si asustamos a esta A ver un segundo Vamos a probar un poco que se puede hacer por aquí Yo creo que a la rubia esa la tenemos que asustar Para abajo Ah vale Que se podría hacer desde aquí Y solo tengo que llevar a tres eh Ojo Porque a esta la podemos asustar Desde aquí Y nos falta llevar a la morena Esa morenita rica La tenemos que llevar A un teletransporte Como sea tío Pero como la muevo loco Ya estamos con las indecisiones de toda la vida Vale Desde ahí podría Meterle un sustillo Como Vale Desde aquí Madre mía No seré yo un crack chicos Vale Espérate Pero desde aquí entonces Vale 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 ya está Confiabas en mi Tengo un móvil Tengo un móvil Puedo utilizarlo Jason va a acabar con su vida Con un móvil Quiero Le da un toque La escribe por el whatsapp Vas a morir Y se muere O que O lo usa para rajar cuerpos Que Que Mi móvil no hace eso Esa función no venía Impresionante cariño Aquí tienes más Sede sangre mi dulce tesoro Gracias mamá Ojalá que salga armita legendaria Ya que estamos en el día de hoy chicos Igual Ya sabes Se abre una cajuni por ahí Otra cajita por allá A lo mejor hay más armas en llamas Chicos Además del hacha Y me toca la barreta esta Dorada Que ya la teníamos Tío Teníamos la palanca dorada Ahora tengo dos O que Esto es del todo injusto Chicos Y vale que el teléfono móvil Me ha molado Pero yo quiero llevar el hacha en llamas Tenemos dos palancas de oro Tío O sea Me toca un legendario Loco Y tiene que ser uno Que ya tengo Será que aquí no hay ¿Sabes? Para poder conseguir Madre mía Como molan llamas Vale Ojito Porque solo en este nivel Tenemos siete movimientos Y no tengo ni idea De que son esas cosas verdes Espero que simplemente Nos impidan el paso Y ya está Entonces ¿Cómo no lo montamos? Pues muy fácil Chicos Vamos a Vamos a hacer esto Luego vamos a atacar por aquí Me van a faltar turnos Chicos Funcionaría Pero me faltan turnos He entrenado mucho Para esto Chicos Así que Jason en llamas No va a fallar Puede haber algo más legendario Que el hacha en llamas Con Jason en llamas Tío Jason no se llama Le da igual La vida Vale ¿Cómo? ¿Cómo lo podemos hacer? Tío Es más complicado De lo que parece Si me muevo aquí Este tío se asusta Podríamos acabar con él Podríamos acabar con esta Madre mía Si los convierto En Chocapic Con este también Podríamos acabar Pero ahora tenemos un problema Y es que nos quedamos Encerrados aquí Ojo Ojo Vale Entonces Para no quedarnos atrapados ahí Yo creo que debería de asustar A esta tía Se podría hacer Yo creo que estos pasos Son inteligentes Gente Pero A partir de aquí Ya me voy liando Porque podríamos Pillar a esta Y me faltaría Solo un movimiento Ojo que lo medio tengo Madre mía La hecha en llamas Tío Está más rota Que tus sueños Lo tenemos Gente Lo tenemos Pero no Pero no me cuadra Tío Vamos a ver Si mando a esa tía ahí O sea El problema Vale, vale, vale El problema es que Perdemos un turno Tío Nos falta solo un turno Entonces Puedo cargarme a esta Luego a este pago Pero es que no me van a dar Los turnos igual ¿No? Tengo tres turnos Dos Si que me da O sea Que era solo un movimiento Maldito Juego Menudo vicio Ya sabes hermano Hacha de fuego Alguien ha dicho Hacha de fuego Alguien ha dicho Jason de fuego ¿Qué me estás contando Loco? Cada vez duele más ¿Verdad chicos? Nos queda poquito Para terminar la historia Y empezar una nueva Ojo con eso Vale Cuidado que tenemos Teletransporte amarillo Que nos lleva directamente A una zona en llamas Así que podríamos arder Hay teletransporte azul Por aquí Así que Cuidadín Y vamos a ver Qué pasa Si asusto A esta tía Tira esa nevera Que no sé por qué Hay neveras en una nave espacial Es algo que no entiendo Lo tira ahí Así que no me puedo Teletransportar Y por lo tanto Podríamos pasar por aquí Tengo un teletransporte azul aquí Que ahora de momento No tengo ni idea De cómo lo vamos a utilizar Y solo tenemos que matar A una persona en este nivel ¿Cómo de complicado Tiene que ser? Vale Entonces Si tiro eso encima Por lo que hemos visto El teletransporte No debería de funcionar Podemos Pillar a esta tía Y ya lo tenemos ¿Por qué amo a Jason? Ahí Ahí lo tenéis Chicos Cómo no amarle Con las cosas que hace Madre mía Este hombre Es todo un amor Chicos Es todo un amor De amor Pero del duro Madre mía En serio Algún día me cansaré De las ejecuciones No lo creo Chicos 11 de 13 Tres nivelitos Chicos Y lo medio tenemos Lo que pasa es que Claro Cada vez está un pelín Más complicated Vale Tenemos teléfono Con lo cual Podríamos mover algunos Por aquí podríamos asustar Pero no lo vamos a hacer Por el otro lado También podríamos asustar Y la muerte final Está ahí Un poco raro No esto ¿No? Vamos a ver Si pulso el teléfono El tío se electrocuta Ojito Que nos viene bien Que muera No estoy seguro Yo os diría Que no Voy a probar Una cosa Podríamos asustar A este tío Ojo Que por aquí No puedo No puedo pasar No sé por qué Se supone Que a la casilla De arriba Si podría acceder ¿Verdad? Y no puedo Uh Qué raro Esto Para el tío No lo podríamos cargar Sin lo del teléfono ¿Sabéis cómo os digo? Entonces ¿Para qué Hacerlo del teléfono? Tengo que llegar A esos tíos Que están Escudados Ahí con esas Pequeñas barreras Y no sé muy bien Cómo hacerlo Podríamos asustarles A lo mejor ¿No? A esta tía La podríamos sacar ahí Y sacarla con el teléfono Ojo Que me la acabo De marcar Podríamos acabar Con ella Y hacer más o menos Lo mismo con este Podríamos hacerlo Hago eso Llamo por teléfono Cuidado Que me lo marco Cuidado Que me la acabo De marcar Creo Chicos Igual nací Para ser Jason En llamas Por favor Dame otra ejecución Pinchamiento En el cráneo Uff Intensísimo Como siempre Chicos Mientras vamos jugando A Friday the 13 Ya sabéis que jugamos De vez en cuando Pasan unos días Y como que me quedo tranquilo Y luego vuelvo Y de repente Estas ejecuciones Chicos Es como magia pura Que os voy a contar Que no veáis en mi cara En estos gameplois Bien Vamos a mover a esta tía Y vamos a ver que hay aquí Hay teletransportes De muchísimos colores Chicos Se nos Obviamente se nos va De las manos La vida Tenemos teletransporte azul No sé Tenemos un montón De teletransportes En general Pero la muerte final Se encuentra En una zonilla De por ahí Que nos mola En principio nos mola Lo que pasa es que Como llegamos Al transporte azul Si pudiéramos llegar Al amarillo Que es que a ver Me estoy haciendo un lío Con los teletransportes Pero si llegáramos A este amarillo Podríamos de alguna manera Llegar al azul Con un pelín de suerte Quizás A lo mejor Quien sabe No lo sé Pero el poli del fondo Me lo debería cargar Si pudiéramos También Que no sé como aún Pero ya sabes Tiene que haber Alguna maneruni De momento Podríamos acabar Con esta Podríamos ir por aquí A acabar Con esta Acabar Con el poli Pillar el teletransporte Rojo Que ahora mismo No entiendo muy bien Como nos puede servir Madre mía Chicos Lo estoy haciendo Casi sin querer Os lo juro Y ahora En esta esquina ¿Qué hago loco? Mira el viaje Que me he pegado En el tiempo Vale ¿Y esto cómo lo hago? Chicos Porque queda un señor Con gafas Que está ahí A su play Le da igual todo Le da igual la vida Y no tengo yo muy claro Si le hemos liado De alguna manera Hay que cargarse al tío De las gafas Lo primero Ese es el plan Y ya está Y lo demás Que venga Lo que sea Si antes lo hemos podido conseguir Creo que ahora Podremos hacerlo también Digo yo Llámame loco Entonces De momento Bueno Creo que lo estoy haciendo De una manera diferente Pero podría funcionar Tenemos que asustar A la tía de arriba Que como lo hemos hecho antes Chicos Madre mía Loco Esto es más complicado De lo que parece Como hemos asustado A la tía de arriba antes Desde aquí Vale Entonces Tengo que ir a por el de las gafas Pero aún no sé cómo Aún Acabaré contigo amigo De hecho Podría ir ahora Por él Vale Ahora sí que lo tenemos Chicos Mato al poli Ojo Como me salga Ya sabéis Chicos Igual se viene un like ¿No? Por las matanzas ¿O qué? Entonces Esa tía La tenemos que asustar De nuevo Por aquí Para que se quede ahí arriba Poder llegar al teletransporte azul Cuidado ¿Eh? Funcionará No lo sabemos Chicos Pero de momento Voy a matar al poli Por si las moscas Y ya lo tendríamos Chicos Solo tengo que teletransportarme Al otro lado Acabar con este Y papi se lo monta Y nos vamos a volver Para la muerte final Que Jason en llamas Tiene mucha más hambre Mucha más sed de sangre Madre mía Vas a morir amiga Uuuu Da miedo tío Da un miedo terrible Te lo digo Y mamá Nos va a dar Más sangre adicional Que ojo A lo mejor A lo mejor me cae Un arma legendaria Por tercera vez O algo así ¿Te imaginas que sale La palanca de oro? Yo me voy de la vida Te lo juro Es muy legendario Una tubería Claro Han dicho No ¿No te molan las palancas? Pues toma una tubería Y este Este nivel es el último Chicos Estoy casi lista Para irme de esta nave espacial Jason No sé cuál es la siguiente historia Pero tengo unas ganas terribles De verla Entonces Vamos a ver Cómo no lo montamos ¿Qué pasa? Aquí hay un gato No podemos atacar a los gatos Os lo recuerdo Esa tía está por ahí asustada Pero podríamos pillarla El tema como siempre Va a ser Lo del gato tío Lo del gato Va a ser un problemón Porque a este tío de aquí Le tenemos que asustar De alguna manera Pero sin pillar al gato tío Crueldad animal No parece un nivel Del todo así chungo El anterior me ha parecido Un poquito más complicado Con tanto teletransporte Pero aún así Es complicadete Vale A esta tía la podríamos mover Hacia abajo Que aún no sé muy bien Para qué Vale Lo voy pillando Chicos Llevamos a este tío arriba Le asusto Ahora tenemos A ese tío Justo donde lo queríamos Porque Le vamos a asustar Oh Como le asusto tío Si le pudiéramos asustar Desde aquí Podría llevarle directamente A un fuego tío Pero como lo hacemos Desde ahí A ver A ver Ojo Ojo Que le vamos a meter Un repaso a esto Ojo al plan Confía en papi Desde aquí podemos Medio asustarle Pero no Llegamos Como lo hacemos tío Recuerda tu formación Como asesino Tengo una pequeña idea Chicos Yo creo que la tía esta Que hemos movido antes Realmente no nos hace Tanta falta Para este plan Es decir Yo podría A ver Ojo que la voy a matar Y no quiero tío Ya estoy atrapado Loco Vale Espérate Esa tía O sea Podremos asustar al tío este Al moreno Sin necesidad De asustar a esta Sin que se mueva Entonces Os cuento el plon El plon Es que me he quedado Otra vez atascado En serio tío Vale vale Ojo que aquí hay mucha valla Chicos Y hay que calcular bien esto Pero confías en mi Yo sé que si amigo Vamos a mover a este tío Y a este tío Le tenemos que volver a asustar Pero lo tenemos que hacer Desde Donde nos venga bien Que ese es el tema Que es desde aquí Vale 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 Entonces Petamos al tío El capitán de la nave espacial Porque es un capitán Porque puede Se va a ir ahí Ahora Vamos a volver A asustar a esta tía Ojo Que estamos a un paso De conseguirlo Ahora Tenemos que asustarla Por el otro lado Y dejarla aquí arriba tío Ese sería el plan cojonudo Porque La matamos Asustamos a este Y ya lo tenemos chicos Entonces Solo hay que llegar Hasta ahí Que ya veremos A ver si se puede Y si Se puede Se puede Se puede gente Vamos a ver el plan Ahora Tengo que llegar A la zona de abajo Sin matar a esta mujer Que sería Ahí Y desde aquí Gente Lo tenemos Error Error Que va a pasar Con la nave espacial La historia Profundiza ¿Qué nos está juntando? Jason Sálvate Que se ha ido En un agujero negro Fin Se ha terminado el juego Chicos Por ahora A no ser que Jason Regrese A Crystal Lake El regreso a Crystal Lake Diviértete como en 1980 Dale duro hermano Otro regreso a Crystal Lake ¿Jason en llamas? Claro que sí amigo Quiero ver como inicia esto chicos Nueva Jersey 1980 Da mal rollo Que te cagas loco Tengo una guadaña Soy la muerte Recuerda esto Me parece todo muy conocido Gracias mamá Porque tengo una guadaña Tío Esto es un arma normal Que me estás contando Si mola un huevazo ¿Una guadaña tío? ¿Quién se lo va a disfrutar? Yo Levantar la mano Yo Yo Bueno Cosas mías chicos Pero como no Antes de dejar el vídeo de hoy De Frida y de 13 Vamos a disfrutar de un kiki kima mamá Como hacemos siempre chicos Espero que os haya gustado mucho El episodio de hoy En serio Disfrutar Porque este momento siempre es muy mítico ¿Quién no podría disfrutar de esto? Y como no chicos Espero que os haya gustado de verdad Este nuevo vídeo de Frida y de 13 Killer Podéis si os ha molado Y queréis que continuemos con esa historia De vuelta en Crystal Lake Ya sabéis que podéis dejar amor en este vídeo Reventar el botón de like Suscribiros al canal Si queréis ser unos crooks Y nos vemos pronto en nuevos vídeos Un saludito Y hasta luego Adiós Si tú quieres me puedes hacer un gran favor Un like y un favorito Para mí es lo mejor No te arrepentirás Este es tu canal Y esto es Gone in Live Y esto es Gone in Live